¿Cuál es su canción favorita del disco DEM de Kendrick Lamar? Estos son los últimos programas que quedan en esta temporada, entonces estoy eligiendo datas y canciones que van sonando en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, caen ahí, pum, del cielo las encuentro. Iba a ir con Can't Tell Me Nothing de Kanye. Pero justo, bueno, nada, momentos definitorios de DEM apareció esta bomba. ¿Ustedes cuál es su tema favorito del disco de DEM? Por afán o feel. Sí, ok. ¿Vos tenés alguno en particular, Facu? No sé, amigo. Creo que... No, no tengo que pensar. Además es un disco que yo no escuché tanto. Escuché más los anteriores, mucho más que este disco. Quiero leer todos sus comentarios, saber cuál es su tema favorito. Siempre que un invitado elige a Kendrick en su Top 5, le preguntamos para que ordene sus discos. DEM, DEM es el nombre de este programa. DEM lo escuché, recuerdo cuando salió... Y que justo coincidía con que empezaba DEM, la temporada de DEM. Que habían empezado... Ah, pará, 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 pará. Este disco tiene love. Sí, love, temazo. Sin dudas. Bueno, bien. Traje otro. Ahora van a saber cuál. Bueno, nada. Me acuerdo cuando escuché este disco que me pasó algo muy... No sé si raro, pero que pocas veces me pasa. Que lo escuché y de entrada me pareció un discazo 10 puntos. Todo de principio a fin me pareció épico. Con una sola escuchada. No sé de qué turno o turno llegaba. Llegué a casa, lo escuché ahí mientras ya me estaba yendo a acostar y todo. No sé, era de día porque llegué al otro día. Pero nada, un discazo que me voló la mente. Yo creo que, no sé si en ese año que fue, 2017 que salió esto. Yo creo que estaba arrancando con el programa de Fashion Killers. Y creo que al mismo tiempo estaba comenzando Dem. Esa temporada. De ahí me acuerdo. También de la conexión con el programa sin imaginarme nunca que iba a estar acá en Dem. Sí, siempre veía el programa de Dem como la referencia en lo que es un programa de hip hop. Y sobre todo amaba la infraestructura que había en el Dark Side. De hecho, si no me acuerdo mal, el día posterior o algo así que sale, vos no hacés como una escuchada del disco o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Estás re emocionado, me acuerdo, amigo. Yo te agrego este detalle nomás. Cuando me enteré que salía Dem, yo me acuerdo, o sea, los únicos dos discos que yo viví en lanzamiento de Kendrick fue Pimpe Butterfly y Dem. Claro. Good Kill, cuando lo conocí a Kendrick, ya había salido. Me acuerdo, Pimpe Butterfly estaba en la casa de una ex. Ella estaba dormida y yo era tipo dos de la mañana, ¿viste? Salían a esa hora y acostado, ¿viste? Hago así con el Auri, ¿viste? No, perdón. Yo sabía que salió el disco y me fui a dormir. Me levanté a las cuatro y pico, cinco, medio insomnio. Y dije, ¿le doy play? No, porque tengo miedo a cebarme y a no volverme a dormir, ¿viste? Pero bueno, le doy dar play. Pimpe Butterfly. Le doy play. No pude dormir. O sea, no volví a dormir. Desde las cinco seguí el largo, mandándole mensaje de WhatsApp a todo el mundo diciendo, loco, se te va a activar una parte del cerebro que tenías dormida, ese leve. Con Dem, estaba Manija, y me acuerdo que llegué de Dem y era tipo dos de la mañana, algo así. Me acuerdo que estaba caminando en el living y puse DNA. Y me acuerdo de la parte B de DNA, es como que empecé a chivar, boludo. Empecé a transpirar y era como, ¿qué onda? Endorfinas de uñas. Te agregas. Un level de Kendrick Supremo. Así que quiero leer cuál es su favorito y también preguntarles en base a esta canción por qué razón, por qué motivo, por qué proyecto, por qué cosa de sus vidas justamente ustedes darían la vida. Yo elegí, o mejor dicho, este tema eligió estar en este momento acá y coincidió uno que justamente es uno de mis favoritos, que es Element. Así que más allá de las explicaciones, digo, lo que va a tratar Kendrick en el tema a grandes rasgos es afianzar su posición diciendo que es de los mejores MCs y desafiando a todos los otros raperos. A que se pongan las pilas porque si no les va a liquidar su carrera. De hecho, y ya lo hablé cuando fue el tema de The Language de Drake, que había palos para Kendrick. Bueno, esto se asocia bastante a que son palos para Drake. De hecho, se asocia un poco el flow que utiliza Kendrick con un flow que utiliza Drake en el tema ese de 0 a 100, el real quick. Pero bueno, son rumores que siempre quedan ahí en el aire. Si bien eran amigos y se bancan y todo, hubo mucho palito subliminal. Y no demos más vueltas para esto. Si quieren, bajemos un poquito el sonido y vamos a escuchar lo que dice la letra. La intro es de Kid Capri, que manda unos shoutouts, que dice, esto es lo nuevo de Kung Fu Kenny. Nadie está rezando por mí. Ustedes saben que lo que pasa en la tierra, queda en la tierra. Acá vamos. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Empieza a repetir. A ver. Mismo en Genius, Kid Capri explica, dice, yo nunca le pregunté a Kendrick y al día de hoy no entiendo qué significa. Lo que pasa en la tierra, queda en la tierra. Lo que significa esto, más allá de que Kendrick sabe que tiene muchas conexiones con temas bíblicos, de religión y demás. Y lo podés entender incluso como venimos a la tierra sin nada y nos vamos sin nada. Al mismo tiempo se puede interpretar como lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Pero el nombre original, antes de llamarse Dem, se iba a llamar lo que pasa en la tierra, queda en la tierra. Dice, what happens on earth, stay on earth. Claro, y Kendrick dijo que era muy largo, era medio complejo para decirlo y todo. ¿Y se sabe por qué Dem? No, al menos todavía o no estoy al tanto. Pero ese iba a ser el nombre y lo pasó a Dem. Sí explique, de hecho acá menciona mucho Dem, justamente por eso traje este tema. En este tema, cuando dice algo de Dem y de estar malditos, habla o da a entender un poco cosas del destino. Como que antes de nacer vos ya tenés un destino y estás predestinado a que sucedan tales cosas. Más allá de lo que hagas, va a pasar eso. Pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a ir descifrando. Primera estrofa, entonces, bueno, Kid Capri investiga en Super Recontra King y muy influyente en todo lo que tuvo que ver con la movida de las mixtapes en la década del 90. Primera estrofa. Y eso es lo que les pregunté de entrada, ¿por qué cosas morirían ustedes? Kendrick, representando con toda, dice, moriría por esta shit, lloré por esta shit y hasta mataría a alguien por esta shit. Dejaría la Biblia de lado e iría ojo por ojo en esta shit. O sea, en la venganza. Le apunto a mi enemigo. No me importaría nada por esta shit. Me golpearon frente a mi mamá. Pagué deudas de mi papá. Bitch, todas mis abuelas están muertas. Rest in peace. Así que nadie está rezando por mí. Estoy en tu cabeza. 30 millones después, sé que los federales me observan. Mi tía por Telegram me dice que sea cuidadoso. Yo estoy pasando el rato en la hamburguesería del barrio. Ando por Stockton. Compton, represento. Y no lo hago para el Instagram. Lo hago por Compton. Lo hacemos por el hip hop. Moriría por esta shit, bro. Te mataría por esta shit, bro. No vamos a volver a la quiebra con mi familia vendiendo droga. Así que es mejor que todos ustedes, rappers, loquitos, lo sepan. Y en el estribillo dice, si tengo que golpear a un hater, haré que se vea sexy. Si tengo que ponerme firme, rudo, con una VH, haré que se vea sexy. Llego, bajo del auto, suena la suspensión del lowrider. Hago que se vea sexy. Ellos no van a quitarme mi elemento, mi esencia. Nadie va a quitarme mi esencia. Segunda estrofa. Kendrick, bueno, acá ya, digo, mucho más no hay que explicar. Es bastante claro y también bastante interpretativa como abordé la traducción. Pero Kendrick habla de haberlo dado todo y de una situación por la que estuvo en la cual ahora está firme. Y nadie va a quitarle, vamos a decir, su puesto ni sacarlo del juego. Todo lo contrario. Mejor que todos se pongan las pilas porque si no, él los va a liquidar. Porque está, 30 millones después, establecido después de muchos sacrificios. Relata nada de eso, los sacrificios personales, incluso los de su familia y algunas tormentas que tuvo que atravesar. En la segunda estrofa dice, soy alérgico a los haters, a los que son ricos solo en su imaginación. Me hablan de siete cifras, o sea, de un millón mínimo. Esos números son más flacos que la cintura de mi bitch. También cuando habla de la cintura y el cuerpo de la mujer y hace en relación a un reloj de arena que forma un ocho. Están hablando de siete cifras. Entonces, como que su mujer todavía incluso son ocho cifras y antes está hablando de 30 millones. Pero esto solo si les gusta mucho viciarse en significados muy puntuales. Dice, les voy a ganar con las ventas digitales y con las físicas también. En mi teléfono tengo llamadas de un montón de criminales y otro montón de llamadas sobre negocios. Estamos bien, haciendo las cosas en un nivel altísimo. Lo que nos llevó a volar en jets privados. Se fijan tanto en mí porque voy con toda. Ellos nunca estuvieron listos. Lo sé. Estos son wordplays exquisitos que se disfrutan en inglés porque cuando habla de un empate habla de tie. Y tie es atar los cordones. Y al mismo tiempo no están listos para la carrera. Para muchos que flexean o que utilizan un estilo de ropa, un estilo de outfit con cordones desatados. No estás listo para la carrera porque cuando se pica todo, si estás con los cordones desatados, no podés activar y perdés en la jugada. Increíble, amigo. Qué barro. Quedan unas barritas ahí para cerrar esta estrofa que dice. Las carreras de todos van a despegar. Solo tienen que ser pacientes. Soy mister top five. Esa es la única lógica. Fingir mi muerte e irme a Cuba. Esa es la única opción de los top five. Y es una referencia también a Tupac que está siempre en los top five o generalmente. Que bueno, llega un punto tan legendario que hasta la gente piensa que sigue vivo y que pudo haber fingido su muerte y demás. Vuelve el estribillo que dice. Si tengo que golpear a un hater, haré que se vea sexy. Si tengo que ponerme firme con una biatch, haré que se vea sexy. Llego, bajo el auto, plancho el lowrider, hago que se vea sexy. Ellos no van a quitarme mi esencia. En esa parte de air out, que dice lo de bajar el lowrider, yo lo interpreto que es que baja el lowrider. Hay un slang de air out que es de liquidar a alguien. Y por las cosas que dice el estribillo se podría interpretar como, bueno, si tengo que golpear a un hater, haré que se vea sexy. Si tengo que ponerme firme con una bitch, haré que se vea sexy. Llego, bajo el auto, los liquido, hago que se vea sexy. Tiene sentido también. Pero, bueno, son interpretaciones que ambas dan a entender un poco el mensaje y de lo que estamos hablando. Acá, en la segunda estrofa, flexea un poco más Kendrick con las siete cifras. Y, además, sabemos que no es el punto de Kendrick flexear de los números, pero los baja la realidad a los que hablan de más. Tipo, tampoco se hagan tanto lo loco porque plata tengo y de sobra. Y es lo que volvemos a la primera estrofa. Dice, después de los 30 millones, primeros 30 millones, después habla de tener 100 mil dólares desparramados en el suelo y un par de flexeos. Y vuelve a que nadie puede joder con su flow y que fueron años de trabajo, así que no se equivoquen. Bueno, viene un bridge, un puente que dice, hablando de Dem, estoy maldito si lo hago y si no lo hago también. Estamos todos malditos si no lo haces. Dem, dem, dem. Es una maldita vergüenza. No están en primera fila. Salgan del maldito camino. Tercera estrofa, para cerrar, dice, estos tipos pensaron que no me verían. Pensaron que Kendrick en la vida real era el mismo que veían en la pantalla de la televisión, ¿no? Estos tipos quieren desafiarme y andar por Los Ángeles gratis. La próxima vez que pasen por la autopista vamos a tener que cobrarles peaje. Porque la mayoría de ustedes no son reales. La mayoría de ustedes son unas ratas. La mayoría de ustedes son unos envidiosos, pero la envidia los va a matar. La mayoría de ustedes tira piedras y esconde la mano. Esto de nuevo vuelve a las referencias bíblicas. Tirar una piedra, esconder la mano y también lo de ojo por ojo y no a la venganza de que cuando uno recibe un golpe en una mejilla hay que poner la otra. Pero bueno, reitero, no hice muchas letras de Kendrick porque siempre les digo lo mismo. Son demasiado profundas y tiene tantas capas en las que se puede explorar que hacer una data de una letra de Kendrick requeriría 45 minutos, pero en 15 minutos sale con fritas. Digan mi nombre y les prometo que van a ver a Candyman. Si no vieron la peli ahora salió la remake 5 veces en el espejo decís Candyman y se te pudre todo a las 12 de la noche. El miedo que me daba, amigo. Que es Gangsta. Las primeras eran Gangsta ahí en el Hood. No, no. Además, ¿por qué me daba miedo y lo probaba igual? Ah, pero la peli iba a ser el Candyman Challenge. No, hacerlo. Me daba miedo en la vida real. Y sí, cuando éramos chicos era un clásico. Dice, bueno, digan... Bueno, bueno, la mayoría de ustedes son unos envidiosos, pero la envidia los va a matar. La mayoría de ustedes tira piedras y esconde la mano. Digan mi nombre y les prometo que van a ver a Candyman porque está todo en sus ojos y la mayoría de ustedes miente. La mayoría de ustedes no puede con esto. La mayoría de ustedes fueron advertidos. Con mi último disco intenté levantar a los artistas negros. Pero hay una diferencia entre un artista negro y un artista malo. Si tengo que golpear a un hater, haré que se vea sexy. Si tengo que ponerme firme con una bitch, haré que se vea sexy. Llego, bajo el auto, plancha el lowrider, hago que se vea sexy. Ellos no van a quitarme mi esencia. Así que bueno, leo a todos en los comentarios sus temas favoritos de Kendrick Lamar. También, leo, ¿por qué morirían? ¿Por qué lo darían todo? Esto es un debate en el hip hop que se habla mucho, que lo habla Kares Wan. ¿Cuán dispuestos están a sacrificios para cumplir sus sueños? Digo, ¿realmente están dispuestos a darlo todo por cumplir sus sueños? Es un clásico que dicen, todos quieren ir al cielo, pero no todos se animan a morir. Así que si les parece, escuchamos Element con el videoclip, que es increíble y uno de los mejores videos de aquella época de Kendrick Lamar. Y seguimos con una data de Faculose Premium. Stay blessed. Este es The Motherfuckers.